La condición siempre fue controlarme Un reloj, inventaste para ello Arrogante, que nada antes viste ¿Cómo vas a encerrarme? Si eres tú el prisionero Y me puedes coger de la mano O si quieres desafiarme y tal vez Tú me avisas, soy aquel pasajero El que nunca se baja del vagón de tu pez Y ando, te mando por dentro De tu alma, de tu piel, de tu hueso Trazo mi surco de fuego En tu cara y me subo a tu pelo Yo dan su razón de tus olas Griego, nubia en la tierra Yo te despierto en la aurora Y soplo las velas de tu primavera Yo valgo más que el agua Yo valgo más que el millón Yo valgo más que el millón No soy quien, no lo sabe No juegues conmigo que yo nunca pierdo Yo soy el que nadie gobierna El que pisa tu suero Enciende tu llama y apaga tu ser Soy el que nadie gobierna y yo soy el tiempo, mi tiempo, tu tiempo, yo soy el tiempo.